¡Rodrigo Vagoneta! ¡Hola chicos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rodrigo Vagoneta! ¡Rodrigo Vagoneta! Tengo unas chicas otoñales muy buenísimas hoy para arrancar con todo. Este... Yo colecciono Toño. Colecciono Toño. Es muy bueno. Dos tipos. Dice, vos sabés que yo en Otoño trabajo mucho más. No sé si me... Porque me inspiro, pero trabajo más. ¿Qué bien? ¿Es que sos poeta? Sí, dice, no, barrendero. Es revierno. El tipo de viejito entra a la casa, la ve a la mujer con otro viejito. ¡No! Pero que ella va a ser. ¿Qué? Estaba haciendo eso. Dice, no, me dijiste que te ibas a festejar en Otoño. Dice, no, es que me iba a festejar con Antonio. ¡No! ¡No! Pobre. Un tipo muy celoso. Tenía la mujer, viste, gallina robada, le decían. ¿Por qué? La comía en escondida. ¡No! Entonces, llama por teléfono a la esposa a ver qué estaba haciendo. Dice, mi amor, ¿dónde estás? Está, celular, viste. Estoy en casa, mi amor. Dice, va a prender la licuadora. Este es buenísimo. La mina, viste, wow, prender la licuadora, perfecto, listo. Bárbaro, hasta luego. Era desconfiado. Muy desconfiado. Llama para el rato, dice, mi amor, ¿dónde estás? Dicen, ¿de casa? Te digo que estoy en casa. ¿No saliste para nada? Dice, no. Dice, prender la licuadora, a ver. No, es el aspecto. Llama al rato, viste, atiende el nene. Dice, mamá, dice, se fue. Dice, no me digas. Dice, va a tardar mucho. Dice, para mí que sí, porque se llevó la licuadora. ¡Ay, buenísimo! Un borrachín, viste, un borrachín quería fellejar el otoño, viste. Y siempre tiene un motivo para fellejar. Entonces, entró así un bar y dice, felicidades, feliz otoño para todos. Viste, y el tipo ya lo conocía, el dueño del bar, le escondía las botellas. Por favor, por favor. Para las ayudarle. Dice, ¿qué pasa, Jorge? Whiskeycito. Dice, no tengo whisky. Dice, entonces, dame, dice, forné con gaseosa cero. Dice, ¿con gaseosa cero? Dice, sí, cero gaseosa, todo forné. Dice, tampoco tengo forné. Y mira así, el tipo se había olvidado una botella de caña. Dice, ¿caña tenés? Dice, sí, hacerte un barriglete, no a la coja. ¡No! ¡Es bueno! ¿Diste más de palabras, chico? ¡No! Este está buenísimo. La mujer toda arreglada, viste. Yo así toda arreglada, dice, me voy a trabajar, mi amor. Dice, perfecto. Le dice, vos estás más flaca. Le dice, lo que pasa que el negro adelgaza. Le dice, si estás de rojo. ¡No, el negro acá la huele! ¡No! Directamente. ¡Oiga! Dice, te dije que estaba enganchado del vecino, ¿sí? Pero pensé que era del cable. ¡No! Me voy a ir con él. Están buenos, están muy bravos. Este es bravísimo. Este es bravísimo. ¿Estás seguro? No sé. Dale, sí. ¿Qué hacemos? Bueno, ya estamos, ¿no? Ya está definido. La gente en la calle me dice, ya estaría. ¡Cuidado! Bueno, el nene entra a la habitación de los padres y le ve a la madre, viste, arriba. ¿Ah, sí? Estaba sentada, viste. Estaba arriba. Bueno. ¿Cómo? Sí. Como dice el Pinocho, viste. ¡No! ¿Cómo dice Jacobo? No, ¿viste más de palabras, chico? ¡No, no, no! Dice, ¿qué estás haciendo, mamá? Y si lo que pasa... Y el padre no habló. Y el padre estaba abajo. ¡Ah! Los chicos están en la escuela, no pasa nada. ¡Cuidado! Es un chistecito, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es? ¿Abre la puerta? ¿Qué hay más? ¿Qué imagen? Dice, ¿qué estás haciendo, mamá? Dice, lo que pasa es que papá está un poco gordito, entonces yo me pongo arriba, hago así, lo desinflo. Dice, no, no te calentéis. Dice, porque cuando vos te vas a trabajar, viene la mucama y la infla de nuevo. ¡No! ¡Qué bonita! ¡Y cuál es maravilloso!